Los beneficiarios de esta capacitación se demostraron satisfechos con el curso de certificación que les brinda herramientas claras y precisas para la atención integral a las víctimas de violencia sexual. Bueno, la verdad es que esta capacitación es de sumamente importancia para nosotros los médicos generales, no solamente del servicio de urgencias sino de todo el ámbito intrahospitalario, de personal de psicología, de trabajo social, de la parte administrativa porque diariamente nos vemos enfrentados a los procesos de violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar y todas las derivaciones de los tipos de violencia. Entonces es importante que estemos certificados, que existan unos protocolos para nosotros saber qué atención brindar a ese tipo de pacientes y víctimas. Muy beneficioso porque para nadie es un secreto que esos casos de violencia sexual cada día nos estamos viendo más. Entonces es muy enriquecedor para la parte profesional que nosotros sepamos clasificar qué grado de agudez o sea crónico dependiendo del caso de la persona. Esto también les da la oportunidad de brindar un servicio más humanizado. Claro, exacto. Incluso ahora nos basamos mucho en la misión y la visión de nuestras instituciones, de que estamos fortaleciendo mucho lo que es el cuidado humanizado, lo que es ser mucho más humanos con la persona y obviamente eso nos ayuda a sensibilizarnos porque ya sabemos más o menos por qué está pasando a la persona y cómo lo podemos tratar. ¡Gracias! ¡Gracias!